Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Acabamos de participar en la gran concentración que se ha realizado en el Puente Porredón para recordar el 20 aniversario del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Miles y miles de personas, miles y miles de manifestantes, compañeros, militantes han estado aquí en el Puente, no solamente el día de hoy, domingo, sino también ayer, sábado, donde se hizo una vigilia cultural realmente muy buena, muy demostrativa del amor que se tiene con no solamente estos dos compañeros asesinados, sino también con su familia, con Alberto Santillán, con Leo, con el padre, con el hermano y con la familia de Maximiliano Costecchi. Vamos a escuchar ahora algunos testimonios grabados por nuestros compañeros de Resumen Latinoamericanos que hemos recogido aquí en el Puente. La masacre de 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 la crimen de Estado. 20 años de impunidad, 20 años de lucha. Seguimos afirmando, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Buenas compañeros, compañeras. La verdad que estoy acá un poco cansado, estuvimos en la vigilia, ¿no? Pero estoy emocionadísimo porque me acompañó mi hijo, que tiene 13 años, mi hijo Darío Santillán, se quiso quedar y estamos acá haciendo el aguante, ¿no? Estoy contentísimo porque está mi hermano Javier, porque está mi hermana Noelia, porque está mi sobrina y estamos demostrando que somos, no es el papá y no es solamente el hermano, ¿no? Quien estamos luchando, sino hay una familia que está en busca de justicia, que no se va a cansar de gritar el nombre de los asesinos, de quienes han planificado y han intentado llevar adelante el encubrimiento, ¿no? De lo que intentaron hacer cuando nos acusaban a nosotros de que nos habíamos matado entre piqueteros, cuando Solá le dijo a Norita Cortiñas que se quede tranquila porque era una guerra de pobres contra pobres, cuando Aníbal Fernández hablaba de desestabilización, de lucha armada, cuando Banossi el 27 de junio presentó la causa complot para caerle a las organizaciones piqueteras que éramos el sector más dinámico de aquellos años, ¿no? Lo que buscaron hacer con el 26 de junio fue una protesta, una represión eleccionadora y también intentaron cortar con la protesta social, ¿no? Entonces todo eso que intentaron hacer no les salió. Nosotros tenemos una enorme tarea y esa enorme tarea es reivindicar la militancia de Darío, pero también respetar sus decisiones, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de respetar la decisión de Darío y entender que estamos acá por justicia verdadera y completa y porque paguen todos los responsables políticos de la masacre de Avillanera. Dualde, Solá, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Genud, Banossi, Rodríguez, todos los que han planificado una masacre de Avillanera son asesinos, con ellos no podemos estar, con ellos no nos vamos a conciliar. La verdad que hay mucho sentimiento encontrado, es difícil ser sintético, ¿no? Mucho más a 20 años porque hay tantas cosas para nombrar, ¿no? Tantas cosas que vienen pasando, ¿no? Y tenemos que pedir justicia por Darío y por Marci, pero la lucha que ellos llevaban adelante, las causas siguen intactas, ¿no? La pobreza en la que hoy estamos de vuelta sumergidos, la está pagando el pueblo. El acuerdo, una vez más, con el Fondo Monetario Internacional, quiere que lo pague el pueblo. Es el mismo Fondo Monetario Internacional que le pidió al gobierno de Dualde que tenía que poner mano dura. Esa mano dura terminó con la represión que acabó con la vida de Darío y de Maxi. Hoy estamos acá, mi hermana Julieta, falta mi hermana Mara, está Maximiliano, su sobrino. Y la persona más importante que también falta es mi mamá. Esa señora que salió de su casa, que dejó su vida por querer entender que era lo que había pasado ese 26 de junio. Mabel, hace 19 años que no está con nosotros, pero está, como también está Maxi, como también está Darío, porque si no fuera por el acompañamiento que nos dan todos ustedes, sería imposible que nosotros pudiéramos seguir estando de pie. Pero bueno, acá estamos, de pie, como corresponde, en la calle, luchando y demostrándole a un gobierno que más allá de que tenga a los asesinos de Maxi dentro del gobierno, nosotros seguimos en la calle porque la calle es nuestra. Y se lo venimos demostrando hace 20 años. Que nadie va a venir a sobarnos el lomo, darnos falsas promesas y dejarnos tirados. El único que está al lado nuestro y que nunca nos dejó tirados es el pueblo que tiene conciencia y entiende que tiene que salir a la calle a luchar. Por eso todos nosotros estamos acá, por eso estuvimos en el día de ayer y por eso vamos a seguir estando y no le vamos a permitir a ningún gobierno, a ningún gobierno que nos siga matando a nosotros, porque los muertos siempre los ponemos nosotros, estamos cansados. De una vez por todas tenemos que tener justicia. Y le decimos a este gobierno principalmente que su gran error es tener a Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, porque Aníbal Fernández por más que sea el Ministro de Seguridad y nos ponga toda la cana en la calle, nosotros jamás la vamos a abandonar. Porque la calle es del pueblo argentino, porque la calle es de aquel que lucha, porque la calle es de aquel que necesita buscar trabajo, salud, vivienda, educación. Eso salió Maxi Darío a reclamar ese 26 de junio. Esa fue la lucha que Maxi quiso empezar y esa es la lucha que nadie le dejó dentro del gobierno terminar. Pero nosotros estamos acá para seguir respaldando lo que él quería hacer, porque nosotros como familia también respetamos las decisiones de nuestros caídos, porque la convicción que ellos tenían era clara y concisa. El pueblo tiene que estar unido y los gobiernos tienen que gobernar para el pueblo, no oprimir al pueblo, no vamos a permitir que nos sigan oprimiendo, vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Y como dice este pañuelo, no estamos solos, que lo entiendan. Franchotti, Acosta, Dualde, Solá, Atanasó, Rucao, Maxi, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández y el gobierno de Cristina y Alberto, no estamos solos, estamos todos unidos y todos así seguiremos luchando por más justicia. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, qué día, qué fecha, más 20 años, más allá que para nosotros como familiares, todos los días siempre nos recordamos a Darío, los militantes que nos acompañan también, no nos olvidamos. Estamos en este bendito puente que Darío tantas veces se sumó a luchar. Bueno, 20 años en que se junta la bronca, el odio, ese que a veces parece que te va a consumir, porque mientras vos no tenés a tu hijo, a 20 años los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, se siguen paseando por todos los medios, libremente, amparados por todo el arco político y por toda esta maldita justicia. Por eso dicen lo que dicen, por eso se autoincriminan. Dualde se autoincriminó, Felipe Solá se autoincriminó, pero no son como le gusta decir a Felipe Solá, yo a veces me hago el boludo. Pero no únicamente vos, pedazo de mierda, te haces el boludo, también la justicia se hace la boluda. Nos han partido por la mitad, pero nosotros estamos. A veces es difícil, se hace de cuesta arriba, pero consideramos que dejarlos o refugiarnos a llorarlos en nuestra casa, por lo menos en mi caso personal, hubiese sido una traición a Darío, porque Darío no se merecería eso, porque Darío fue un luchador grande, con unas pelotas inmensas, acá en esa estación, cuando los amarrearon, cuando le dieron semejante y tacazo, cuando lo arrastraron, ahí, en la estación, mientras Fanchioti decía que él no estuvo adentro, mientras Fanchioti decía, yo estoy acá herido por una compañera que había pasado en un palazo, apenas una suavidad. Creo que esa compañera, como le dije anoche, si hubiese partido la cabeza, eso es lo que ella quería, mientras mi hijo estaba a los pies de Fanchioti, con un agujero así en la espalda, pero no les alcanza nada. Mi hijo estaba ahí destangrándose, a la vez pariendo miles de hijos y miles de hijas con una conciencia diferente, y con esas pelotas grandes y ese convencimiento de decir, conmigo no van a poder, y si le estaba haciendo la vida, intentaba pararse, intentaba pararse para demostrar y para decirles que con él no van a poder, que él volvió, él volvió para no traicionarse, él volvió para llevar hasta lo último, en lo que él decía, en lo que él creía, en lo que él leía, y ese convencimiento pleno, lo llevó y fue teoría y práctica. ¿Cuántos, cuántos casos, cuántas compañeras y cuántos compañeros han caído? Todos, todos, por el brazo armado de la política. Alguna vez, y luchamos para eso, para que alguna vez vayan presos, porque alguna vez tienen que pagar, no pueden seguir siempre así, siempre así, tampoco puede ser 20 años, 30 años y nos gobiernan lo mismo de siempre, ya basta con todo eso, por eso es bueno la unidad, es el bueno compartir y tiene que haber diferencia, y tiene que haber diferencia, sí, pero tenemos que entender que el camino es uno solo. Nosotros individualmente no lograremos nada, sino, por eso, verlos acá, verlos en las provincias y ese fuego, ese fuego encendido que hay en todos los lugares, ese fuego algún día será una gran fogata para realmente tener una Argentina digna, porque dieron la vida a tantas compañeras y tantas compañeras, para no traicionar, sobre todo, y cubrir a los demás compañeros, y dejándonos un faro de lucha. Darío era la continuidad de los 30.000 compañeros desaparecidos, y de Darío por este lado, cuántos compañeros han levantado la bandera de Darío también, por eso sostenerlos en estos largos 20 años es difícil, es muy difícil, pero están ustedes, ¿no?, que los tienen tan altos, que los respetan, que los quieren, que también quieren justicia, y si ustedes los sostienen tan altos, Darío y Maxi, también los sostienen nosotros como familia, porque los necesitamos, los necesitamos que estén al lado nuestro, y esto es una demostración más, esto es un grito fuerte de todos los compañeros y todas las compañeras, para que escuchen la maldita justicia y para que escuchen los malditos políticos, que no nos vamos a correr hasta tener una justicia plena. Les agradezco, compañeros, compañeras, les abrazo con el corazón, un padre orgulloso de su hijo. Gracias. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Y vamos a un corte y continuamos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y ahora, en resumen latinoamericano, les vamos a presentar un informe que hemos realizado precisamente el día sábado sobre la vigilia cultural y la participación allí de los compañeros y compañeras del Frente Cultural Che Adelita, que con Norman Brisky a la cabeza estuvieron allí también presentes dando su apoyo a este acto conmemorativo del 20 aniversario del asesinato de Macri. A la hora llegó ya compañero, somos la sangre de aquellos compañeros. ¿Tiene sentido preguntarse a 20 años de la masacre de Puente Pueyrredón si la sangre de Maxi Darío terminó en nuestras vidas? Ya derramada que el pueblo no olvidado. Los dolores y las derrotas de estos años nos han servido para caminar aprendiendo las enseñanzas de estos inolvidables compañeros. Allí, entre ustedes, aquí, entre nosotros, y mañana en el puente, y en Ecuador, y en Chile, y en Colombia, y donde luchan los pueblos, sigue oliendo a revolución. Libres o muertos, pero jamás esclavos. Ellos dicen que nos han derrotado, pero estamos aquí y ahora organizándonos para pelear. No alcanzó todavía, pero el legado que nos dejan Maxi, Darío, y tantas otras y otras, y ahora en Ecuador la juventud, es que nos multipliquemos. Llegó la hora, llegó la hora del pueblo, llegó la hora del pueblo. Vamos a seguir luchando para que nuestras hijas, nuestros hijos, sean solidarios como Darío y Maxi. ¡No nos han vencido! Sobre la hora mórbida de un cielo ensangrentado, bajo la atmósfera carbónica y el hierro oxidado, fue el lugar donde lo han matado. Al muchacho de la risa iluminada por el sol, tanto corazón no cabe en su pecho, solo arde en el marco de su pecho, y es la sangre, una rosa en su pecho, que se prende fuego en medio de su pecho. Justo en el camino, ante el destino, quedó el sueño delante de la bala fulminante, y su veneno fue donde ha matado al dueño. De la inolvidable risa iluminada por el sol, tanta savia no le cabe en su frente, solo arde en el surco de su frente, y es el seso, una rosa en su frente, que se prende fuego en medio de su frente. ¡Monsanto! ¡Blaquiel! ¡Vida extranjera! ¡Llega el momento del fin! ¡30.000! ¡Uriburu! ¡La generación del 80! ¡Llega el momento del fin! ¡Primera guerra mundial! ¡Segunda! ¡Infinidad de batallones! ¡Hoy sangrando pueblos! ¡Este es el fin! ¡El infinito parte de Palestina! ¡Anexiones ONU, OEA, Cuba! ¡Y el bloqueo que ningún progresismo acaba! ¡Asfixia de fin! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Niñes! ¡Que hoy no son los privilegiados del mundo! ¡Picanosa! ¡Feyman! ¡Bullrich y Milei! ¡Y miles de jóvenes que lo votan! ¡Ay, ya está! ¡Ya es el fin! ¡El FMI! ¡Pago de deuda externa! ¡Buitres! ¡Centrales atómicas! ¡Crisis energéticas! ¡El petróleo vetusto! ¡El agua! ¡Las granjas porcinas! ¡Ya es el fin! ¡La violencia de género! ¡La misoginia! ¡El machismo! ¡El racismo! ¡El machismo estructural! ¡El patriarcado que nunca se cae! ¡Y más! ¡Que se nos vuelve una utopía! ¡Cosiliana Canosa! ¡Vengüenza al género! ¿Y Rosa? ¿Y las Domitilas? ¡Berta! ¡Y los mapuches! ¡Y los ancestros y ancestras! ¡El puente! ¡Y las brujas! ¡Y la familia Villalba! ¡Y una mano! ¡Darío y Maxi! ¡Y los piqueteros y piqueteras! ¡Y la complicidad civil! ¡Ay! ¡Y el silencio! ¡La negación! ¡Y la mansión! ¡El voto al mal menor! ¡Y este es el principio del fin! ¡Y las palabras evocan un sinfín de preguntas! ¡Y si nos unimos! ¡Y si esto no fuese así! ¡Cómo sería si no fuese así! ¡Qué mundo deseamos para nuestros hijos! ¡Qué hacer hoy! Yo, como Manuel Ugarte que soy, quiero decirles que los pueblos tienen que elegir sus propias maneras. ¡Aquellos que han vencido con su gran derrota! ¡Hoy aquí, esta noche, en este puente, somos la ternura de todas las revoluciones! ¡Como los indígenas, indígenas, campesinos de Ecuador, que ponen su cuerpo en contra del palacio, del poder, a favor de la insurrección! ¡Gritemos, cantemos sus gritos, apoyemos, abracemos su fuerza, como la de Darío y Maxi! ¡Darío y Maxi! ¡Darío y Maxi! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Maxi y Darío? ¡Dónde se encuentran los cumpas que el pueblo lo está esperando! ¿En qué otro lugar podría estar un artista que quiere inspirarse en su pueblo? Aquí quiero estar, en ningún otro lugar, se los aseguro. Por, 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 para, 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 con, 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 Costecchi y Santillán. Si hoy los piqueteros son la llama ardiente contra la vergüenza, Costecchi y Santillán presentes. Tanta dignidad, tanta dignidad, tanta dignidad, que no piden, ocupan, no se quejan, protestan. Marginados, desposeídos, son sólo para los partidos, los que conocemos muy bien, un porcentaje para ser eliminados. Pero Costecchi y Santillán es una causa. Nadie acierta de qué sujeto social se trata. Esta barbarie es el único desafío frente a tanta entrega, tantos votos para esta democracia fraticida. Nada para recordar, nada para recordar, nada para llorar, todo para que Costecchi y Santillán esté entre nosotros. Porque estuvieron por nosotros. Porque estuvieron por nosotros. Ellos están en todas las estaciones, en todas las estaciones de la revolución. Por ese tren que será para todos o no será para nadie. Sin estatuas, sin medallas, en nuestra sangre derramada, que nunca, jamás, será, 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 será... Negociada. Negociada. Negociada, claro. Este puente que se inventó para los negocios, ahora tiene sus nombres porque las cosas son de quien las lucha. Es del hormigón armado que espera que sea de los caminantes, de los que cruzan para llegar al bastión de las lenguas afiladas, a los despotas, a los despotas, despotas, de tantos pactos cocinando a nuestros propios hijos. Costecchi y Santillán son los hermanos del Che. Costecchi y Santillán son los hermanos del Che. ¿Por qué? Son inventores de la eternidad, porque los justos, los justos están bajando de nuestra memoria, de nuestra memoria, para ser sólo presente, 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 Costecchi y Santillán, presente, Costecchi y Santillán, presente, carajo. Costecchi y Santillán, presente, costecchi y Santillán, presente, costecchi y Santillán, presente, Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría, ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borre el viento, ¡Ay! Que desencanto, Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Cayó negro, cayó negro Cayó negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Aquí estamos, existimos Y no solo en elecciones Aquí estamos, no nos fuimos Ni bajamos la bandera Por la unidad de mi pueblo Y la unidad piquetera Palma, la palma, la palma, la palma Esta más Somos pueblo que trabaja Y sufre desocupado Somos pueblo que resiste Y resistirá cantando Somos el pueblo de abajo Aquel que lucha hermanado Palma, la palma, la palma Que se escuche Que viva nuestra conciencia Combativa y compañera La que no tiene frontera La misma que hoy se expresa Viva la unidad del pueblo Y la unidad piquetera Que se escuche como en el encanto en la 9 de junio Unidad, unidad, piquetera Dignidad, dignidad, compañera Solito me sale y gritó A viajar a la sin frontera Como Maxi Darío Con la unidad verdadera Con la unidad verdadera Con la unidad decía Viva los pueblos que luchan Que viva el Ecuador Que viva Chile Que viva Colombia Que viva Argentina Que viva Paraguay Que viva la patria grande unida Que viva el País Vasco Que vivan los mapuches Que vivan los palestinos Que vivan todos los que luchan Y con esto terminamos el programa de esta semana Nos despedimos hasta la próxima Con más resumen latinoamericano Paraguay Gracias.